Gama 1 es en el beat Dale más, yeah, yo Cada minuto de los días volviendo Vamos corriendo porque no hay tiempo La jugamos hasta el último aliento Dale más, yeah, yo, yeah Estoy esmoqueando kush en el fútbol, en el garage Que me vio crecer, que me vio perder, ganar Apostar por los míos no está nada mal No me preocupo por líos si van a llegar I don't know, no sé la manera Llegar a la cima siempre implica una condena Solo suelto rimas, sé que el tiempo ya no frena Espero tranquilo mientras fumo con mi nena Fuck, negas, no me perdí En mi patio sobran dealers, pero de skills Mi city está con el crimen, yo estoy en el mic 1-2, 1-2, mi rutina en el ring Fuck, 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 negas, no me perdí En mi patio sobran dealers, pero de skills Mi city está con el crimen, yo estoy en el mic 1-2, 1-2, mi rutina en el ring Dale más, yeah, yo, cada minuto de los días volviendo Vamos corriendo porque no hay tiempo La jugamos hasta el último aliento Dale más, yeah, yo, dale más, yeah, yo, dale más, yeah, yo, cada minuto de los días volviendo Vamos corriendo porque no hay tiempo La jugamos hasta el último aliento Dale más, yeah, yeah Me gusta todo lo que está prohibido Meterme en líos, fumar en vivo Eso de cuidarme mucho nunca fue lo mío Me gusta más, la adrenalina le da más sentido Me hablaste al oído, me dijiste vamos Nena, ya la primera conectamos Destapamos un vino, escuchamos discos Y después comimos, y después nos vimos Yeah, discúlpame, ya me tengo que ir No queda nada que decir, y lo que es para mí Solo dame lo que es mío, no te voy a mentir Sé que a veces me lo olvido, pero soy así Tranqui, lejos del ranking Cash, 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 rules, everything around me Yeah, mi guerra es interior como Gandhi Soy todo lo que quieras, pero nunca cobran Dale más, yeah, yo Cada minuto de los días volviendo Vamos corriendo porque no hay tiempo La jugamos hasta el último aliento Dale más, yeah, yo Dale más, yeah, yo Cada minuto de los días volviendo Vamos corriendo porque no hay tiempo La jugamos hasta el último aliento Dale más, yeah, yo Yeah, yo Hey, 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 hey Tengo mi cheese y mi flush guardado Yo solo estoy con mi prima empezando el caos A veces gano el botín, otras quedo caos Suelto el humo, asumo que estoy en el round Otra vez Me suelto el estrés con el R.A.B Esta mierda me salvó desde que lo empecé Me deslizo express, voy tagando el papel Solo suelto lo que sale en el amanecer A veces muy dope para olvidar el ayer A veces me llaman, no te pienso responder Se apagó la llama, pero qué le voy a hacer Si me tiran, que le digan que me cago en él No hay doble cara, si patis y para Si la vida dura lo que me dura una rama Ya no es por fama, es por los tramas Que yo escupo al micro y por eso siempre me reclama Me reclama, qué pasa cuando un gato está comiendo rata La mirada falsa te delata No hago trap, pero se trampa Te hace más fuerte lo que no te mata Algunos quieren plata, plata, pero no laburan Dicen que están haciendo bombas, acá se me bomba No les da la cara, mucho cara dura Se cagan en su vieja, no se pagan una Yo estoy subiendo la temperatura Tiro el humo para arriba sin que el lujo se me suba Ya no juego en esa ligue de los pesos pluma Dicen ser rapero, son más tiernos que maluma Si no me sirve, no me suma Y los que no fuman conmigo me la fuman Ya dejé de plantar uva, ahora produzco el vino Y todos saben que es verdad, es verdad primo Es verdad primo, es verdad primo, primo Somos el tiempo que nos queda Es verdad primo, es verdad primo La vieja busqueda, la nueva prueba Es verdad primo, es verdad primo, primo Somos el tiempo que nos queda Es verdad primo, es verdad primo La vieja busqueda, la nueva prueba Estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre Tengo la sangre, yeah Están hablando de lo mío porque sabe mi nombre, mi nombre Estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre Tengo la sangre, yeah Están hablando de lo mío porque sabe mi nombre, mi nombre, yeah La vida pasa rápido como los tags Como el beat y todo bien, todo sigue igual Me dijo que era diferente, yo la veo igual No hago trap, hago jazz, la forreo igual Y siempre me gustaron más, esos que me esquivan Mami, no les creas nada de lo que te digan Yeah, traigo líneas que te fornican Y es que vivo el día a día como un rock dealer Un fliki del sonido por toda la city Un mono sabio a los Rafiki Con el realness trabajamos 50-50 Como el huracán de capa a los digi-digi Y aprendí todo su lido como el tío G No sabés la guerra que yo batallé En la cocina están los platos de anteayer Debe ser que me colgué con el taller Estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre Tengo la sangre, yeah Están hablando de lo mío porque sabe mi nombre, mi nombre, yeah Derramo sangre más blue, apuesto por mi crew Ya te olvidé, me quedé escuchando plus Escupiendo al mic hasta que llegue ese flush Yo nunca mentí, así hasta la cruz Sigo metido en el jazz, este negro quiere más No estoy hablando de gas, dale, dale, dale gas Apagué mi celular, ya no quiero saber nada Es momento de desconectar, huh Dejar atrás lo que pasé, ahora quiero sumar bien No me alcanzan los de cien, hablo de amor y de shit, huh Como tan gana me mantengo al cien Saben mi nombre, saben que yo lo hago bien, yeah Es Mocking Rama mirando al atardecer No necesito nada más, no existe el ayer, yeah No existe el ayer No necesito nada más, no existe el ayer Fuck su personaje con speech, esto es real shit Fucking T.O.G. es una virtuosa be rich Yeah, yeah, yo ya estallé Con hip hop la flashe, en pistas esplayé Con tu suegro la bardie, el pared donde rayé Sigo igual como me ves, to be real next Me puse los lentes, no hace mil cordones Llené un par de renglones, manejado por pasiones Estoy pipi sin millones Siempre fui real, no vendí mierda en canciones De flores el porro y helados el porrón No venga a tirar el riff, negro te come el garrón No hay cabida para el gil, negro no tengo rivales Son pollo a la parrilla, escuchando comerciales Hablan de mí, porque se saben mi nombre No olvidan que a su gente este flow los asombre Estoy haciendo de lo mío, porque tengo la sangre Tengo la sangre, yeah Están hablando de lo mío porque sabe mi nombre, mi nombre Estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre, tengo la sangre Están hablando de lo mío porque sabe mi nombre, mi nombre Estamos chillin, no te preocupes, aprendí a llegar con 5B a fin de mes Estamos listos, no te equivoques, estamos flama con el real des, así que ya sabés Vengo con el fly pleno, solo dame más fuego, un forastero del style negro Un grafitero y el spray lleno, un cibatea me defiendo a lo más Gregor Anda a buscarla perro, igual no creo que me entiendas Estoy en otra onda, estoy en otra mierda, en otra liga haciendo bien las cuentas Porque a mí nadie me la cuenta y sigo si no te molestas, solo veo bien de cerca Ya ves campar como la de la puerca, dobla la esquina, espera la vuelta Última vuelta y trae la cuenta Si siempre estamos al cien, sabe que sí, y con mi gente también, sabe que sí Son las reglas del game, sabe que sí, a veces sin comer, a veces sin dormir Y siempre estamos al cien, sabe que sí, y con mi gente también, sabe que sí Son las reglas del game, sabe que sí, a veces sin comer, a veces sin dormir Tengo muchas rimas, yo las suelto disparadas, acá me podes ver, tengo las cuentas claras Nada más que este estilo que solo reclama, caminar con mis homeboys quemando la mañana Oh, y voy recordando el ayer, a esa fake shit, no la quiero ni ver No me quiero perder, y me queda un papel, mostrame el camino porque yo ya no sé Ya no quiero su veneno, desde que no me entero, me va mucho mejor, a veces acelero Voy pensando en rimas de camino para el guero, estoy 24-7, ando de enero a enero No llego a fin de mes, pero nunca falta fuego, enciendo la llama, me mantengo así en el juego A veces sin dormir, pero salgo bien a pleno, afrontando la mierda que le pasa al mundo entero Y otra vez Siempre estamos al cien, sabe que sí, y con mi gente también, sabe que sí Son las reglas del game, sabe que sí, a veces sin comer, a veces sin dormir Y siempre estamos al cien, sabe que sí, y con mi gente también, sabe que sí Son las reglas del game, sabe que sí, a veces sin comer, a veces sin dormir Pero no lo llamo suerte, es mucho lo que viví Lo quise pa' llegar aquí, desde abajo Baby, desde abajo, trabajo Esto es mataros, morir Pero no lo llamo suerte, es mucho lo que viví Lo quise pa' llegar aquí, desde abajo Baby, desde abajo, trabajo Estoy matado morí, fuck you need, it's for real Si me meto en el beat, si no lo llamo suerte Ese caso es para mi, fuck you need, solo sabe mentir Yo voy sin mirar nada, quiero todo para mi Con mi espuma voy directo para el kiosko No me jodas nida, ya no te conozco Con los míos fui estallando entre nosotros Salen otros pocos, ya se me hace poco Medio loco voy pensando en hacer plata En hacer un tema para esas gatas Buscando mis oraciones entre bichis, birra y flores No me llames suerte, sé de qué se trata Medio loco voy pensando en hacer plata En hacer un tema para esas gatas Buscando mis oraciones entre bichis, birra y flores No me llames suerte, sé de qué se trata Trabajo pa' llegar al trim, acá no vale dormir Ya no es sueño porque ya lo voy a conseguir Soy el dueño de mis días con esencia gris Y mi homie se la pasa Nicky, Nicky Hipka Negro no tengo la chain, que preocupa mi business Vivo soltando estilos, yo me mantengo realness A veces a por todo para hacerlo increíble A veces tengo pocos, a veces tengo miles Yeah, un poco high me voy ya por las ramas Estoy grabando hoy por si ya no estoy mañana Saludos pa' la mamá, que mantenga calma Que todo está bien, estoy equilibrando el karma Por el arrabar tranquilo aunque siempre disparan A quien tiren sus palas no tendrán mi alma No tendrán mis letras, que ya son mis armas Focus on my shit, sobran las palabras No me hables de rap, háblame de amor Mejor nos vamos a otro lado, come on Acostumbrado a castigar el pulmón Porque la vida es una puta y yo no adicto al dolor Nena, si vos supieras, si yo te contara Si me entendieras, no dirías nada Me encanta tu locura, tanto como tu cintura Pero prefiero estar en calma Quiero dormir tranquilo, quiero pensarte menos Dale gas, dame paz, si querés nos vemos En el mismo lugar, ese que conocemos Porque las penas se van cuando el papel quemo Parece que no, pero sigo igual Yeah, porque hay cosas que nos van a cambiar Pero no lo llamo suerte, se llama destino Trabajo, salud, dinero, dinero Pero no lo llamo suerte, es mucho lo que viví Lo quise pa' llegar aquí desde abajo Baby, desde abajo del trabajo Esto es matar o morir Pero no lo llamo suerte, es mucho lo que viví Lo quise pa' llegar aquí desde abajo Baby, desde abajo del trabajo Esto es matar o morir, make you need a puppy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.